El objetivo de este curso, como bien lo dice el título, es capacitar sobre autoevaluación y acreditación, tanto institucional como de carreras, centrado básicamente en que se vienen procesos importantes de acreditación en varias de nuestras carreras. Hemos sufrido procesos de acreditación últimamente, tanto de evaluación institucional como de acreditación de carreras, y eso vemos una gran necesidad de que todos los factores que intervienen en los procesos de acreditación, porque ahí también vienen los cuatro estamentos, se formen en esta temática que ha quedado demostrado que por ahí no están tan formados y eso genera inconvenientes a la hora de poder acreditar. Esto está dirigido a toda la universidad, de hecho es un curso que lo está proporcionando el Comité de Planificación de la Universidad, que lo conforma nuestra secretaría más toda la subsecretaría de los cinco departamentos, acción que tiene la particularidad que los docentes son todos docentes de la institución, van a intervenir aproximadamente 19 docentes, cuando uno está con duda, pero todos ellos van a, la idea es que aporten sus experiencias vinculadas a la acreditación y auto-evaluación. Está planificado los 10 lunes, son 10 encuentros, hoy es el primero. Es un marco conceptual, digamos, de lo teórico, cómo está constituida la CONEAO, digamos, cuál es la ley principal de educación superior, digamos, cuáles son los artículos, las resoluciones que intervienen y los distintos actores. Y también un tema estadístico de lo que tiene que ver a nivel mundial y a nivel latinoamericano, cómo está constituido el nivel superior en cada uno de los países. MásCrystal de la CONEAO, MásCrystal de la CONEAO, Y a nivel superior,